Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal, y hoy vengo a hacerles la vida mucho más fácil, porque les voy a contar qué productos de skincare realmente no necesitan. Y yo sé que este video va a ser como, ¿qué? ¿Cómo así que no necesito eso? Pero realmente yo lo aprendí a la fuerza, porque hace unos meses hice un ejercicio de mirar todos los productos que tenía de skincare, los dispositivos, las herramientas, el serum, la crema, la mascarilla, todo, y saqué un bulto de cosas. Y dije, yo ni siquiera utilizo esto hace meses, esto nunca lo he probado, esto ya se venció. Y lo que hice fue regalar las cosas. Y yo me quedé con lo necesario, con lo que utilizo a diario, con lo que sé que funciona y no necesito tanto. No sé por qué a veces nos esmeramos en comprar y acumular y que la última crema y que esto y que lo otro. Me incluyo porque yo era así. Pero llegó un punto en el que dije, no, necesito que esto cambie, voy a tener conmigo lo que realmente necesito. Si ustedes ahorita van mi gabinete donde tengo las cremas, ha bajado en un 70%. Es verdad. De verdad que hice un muy buen ejercicio. Así que sin hablar tanto, les voy a contar qué realmente necesitan y qué no es tan necesario para la piel. Lo primero son estas herramientas que utilizamos para relajarnos, como el J-Roller que yo tanto les he mostrado en mis videos porque la verdad me encanta. O esas bolas que uno pone en la nevera y se vuelven frías y no como que se las pasa por la piel y ayuda a que la piel quede así. No estoy diciendo que no sean útiles porque sí lo son, pero son un paso extra, son algo adicional que pueden hacer que les va a servir a su piel para que se relaje, para que esté más tersa, para que se apliquen el aceite y la cosa. Pero no es que si no lo tienen en su casa, entonces no pueden tener la rutina de su piel completa. No es así. Entonces, si ustedes ahorita están apenas empezando en el tema de skincare y están diciendo, ok, ¿qué tengo que comprar? Voy a anotar esto, esto y esto. No necesitan comprar esto obligatoriamente. Pueden hacerlo más adelante cuando ustedes digan como, ok, hoy quiero estar como en un spa en la casa, me voy a hacer un masaje con este y con el otro. Perfecto. Pero no es que si no lo tienen, entonces su piel no va a estar hidratada, no va a estar luminosa. No lo necesitan obligatoriamente. La segunda cosa de skincare que realmente no es una urgencia y si no la tienen, no les va a pasar nada, son los limpiadores faciales. Realmente esto es una maravilla y yo lo he utilizado y me gusta porque sí siento que la piel como que se le da un poquito más de amor y uno como que se limpia a profundidad. Pero ¿qué pasa? Si ustedes no tienen estas herramientas, pueden utilizar sus manos para lavarse la cara y les va a quedar limpia. Entonces no se estresen si no tienen el último dispositivo limpiador de la cara, pero no es necesario. Yo el 80% o 90% de las veces me lavo la cara con las manos, si les soy honesta. Tengo todos mis dispositivos de limpieza y si en algún momento los veo ahí cargados, completos, perfectos para ser usados, los cojo y hago un extra en mi piel y me encanta el resultado, pero no significa que tengan que tenerlos, que su piel no va a quedar igual de limpia, que la piel se les va a dañar. No es una necesidad, así que no se afanen si no los tienen. No son una urgencia y no los necesitan. Tercer punto. Y este producto lo he dejado de usar hace mucho tiempo porque encontré un reemplazo que me ha parecido mejor y porque me di cuenta que no necesitaba este tipo de productos y son los exfoliantes que tienen gránulos, es decir, los exfoliantes físicos. Yo era de las que pensaba que si me aplicaba 50 mil granos y yo sentía que me raspaba la piel, ya eso era lo máximo, mi piel era una nadita de bebé y todo era perfecto. Me di cuenta y aprendí que este tipo de exfoliantes son bien bruscos con la piel. Lo que yo les aconsejo en este punto es no dejar a un lado la exfoliación porque es muy importante, sino utilizar exfoliantes líquidos. Estos exfoliantes van a ayudar a limpiar de igual manera la piel, a exfoliar, a quitar las células muertas. Si están pensando en iniciar su rutina de skin care, sí necesitan un exfoliante y si es bueno que lo tengan, pero váyanse por los que son un poquito más sutiles con su piel, que tienen el mismo resultado y no se pongan a comprar el último exfoliante de pera con manzana que tiene bolitas, no lo necesitan. Cuarto punto. Cuando me di cuenta de este, dije como he grabado 800 videos diciendo que usen esto. Son las mascarillas. Las mascarillas son lo máximo. Yo amo las mascarillas, me encanta usar mascarillas, siento que el resultado que le dan a la piel es hidratación profunda, luminosidad, amor, paz. Pero hay un factor bien importante y es el tema de la contaminación. Entonces nosotros compramos una mascarilla de la forma de la cara, que es la que yo siempre les he mostrado y tenía como 50 guardadas en la nevera, que ni siquiera utilizaba. Uno la utiliza una vez y a la basura, y después otra y a la basura. Y realmente esto no lo necesitan. Pueden hacer lo mismo con un crema diaria, aplicando dos capas. Pueden hacer lo mismo con una mascarilla de otro tipo que venga en un tarrito y puedan usar un montón de veces y no necesiten estar prueba y bote, prueba y bote, prueba y bote, porque no es bueno para el planeta, sabiendo que otros productos lo pueden hacer. Entonces las mascarillas que vienen en bolsita, pueden omitirlas. Si ya tienen en su casa, utilícenlas. No les estoy diciendo que las boten, pero no es una necesidad para su rutina de skin care y pueden hacerlo con otras cosas. Y el último producto de skin care que no necesitamos son los aceites faciales. Yo los he usado, funcionan de maravilla. Si quieren hacer un masaje, el aceite es perfecto. Pero si me pusieron a escoger entre una muy buena hidratante y un aceite para la cara, claramente me voy a ir por la hidratante. Entonces no necesitan aceites en su rutina todos los días. Si quieren más adelante, incluir en su rutina un aceite para hacer masajes en ciertos momentos, pueden hacerlo, pero realmente los aceites no son una necesidad en su rutina de piel. Y hemos llegado al final de este video. No quiero que lo malentiendan, no quiero que piensen que todo lo que les dije, entonces si lo tienen lo van a botar o es malo para su piel. Sencillamente son cosas que no se necesitan en una rutina de piel básica, que es lo que quiero que ustedes entiendan. Con toda la historia que les conté, que he tenido un montón de productos que no he utilizado, me di cuenta que lo más importante es tener un buen limpiador según su tipo de piel, piel grasa, piel seca. Luego una hidratante, súper importante en su rutina. De día y de noche no tienen que comprar una para el día y otra para la noche, pueden utilizar la misma, que eso es lo que yo hago y me ha servido de maravilla. Los exfoliantes también me parecen importantes, que los tengan de vez en cuando para eliminar todas esas células muertas, para que nuestra piel esté revitalizada. Y lo más importante del planeta es el bloqueador solar. Sin esto, mejor dicho, es que ni para qué se echen una crema. De verdad que busquen el bloqueador solar que les sirva perfecto para su tipo de piel. Este es mi paso favorito en la rutina de skincare, porque para mí es lo que sella completamente todo. Entonces realmente esas son las tres cosas que realmente ustedes deberían tener en su rutina. Yo no sacaría de esta lista los serums, porque a mí me encanta el papel que juegan los serums, más que todo la vitamina C. Ustedes saben que yo tengo una obsesión con la vitamina C. Y si les soy honesta, no la sacaría de esta lista de básicos y es lo que necesitan realmente, sin gastar plata, sin acumular productos, que esta vieja sacó esta crema y que yo necesito este... No necesitan nada de eso. Ese fue todo el video de hoy. Espero que les haya servido este video, que haya aclarado quizá algunas dudas, porque por lo general en estos videos de skincare, varios me preguntan ¿Pero para qué utilizo el serum? ¿Pero yo para qué necesito tal cosa? Entonces yo dije es necesario que ustedes sepan realmente qué es una necesidad y qué no cuando vayan a crear y cuando quieran empezar a cuidar su piel. Y nos vemos mañana con otro video. ¡Chao!